Mordekaiser, el renacido de hierro, es un coloso imparable que regresa del más allá como el nuevo amo de la muerte. Después de tres ataques o hechizos contra un campeón, inflige daño a los enemigos cercanos y obtiene velocidad de movimiento. No hay escapatoria. Mordekaiser golpea el piso con su masa e inflige daño en un área o daño adicional a un solo enemigo. El maléfico soberano absorbe el daño recibido y el daño infligido para cargar un escudo. Morde puede consumir el escudo para recuperar vida. Inquebrantable. Una garra mortal arrastra a los enemigos hacia él, lo cual inflige daño y muchísimo terror. Además otorga penetración de magia de forma pasiva. Mordekaiser destierra a un campeón enemigo al reino de la muerte para un terrible uno contra uno. Si lo destruye, consumirá su alma y obtendrá parte de sus estadísticas hasta que reviva. Como soberano de la muerte, Mordekaiser domina las peleas al darles la vuelta cuando todo está en su contra. Imparte castigo en el reino de la muerte y renace para destruir a los que queden vivos. Directo al olvido. ¡Suscríbete!